¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas al programa televisivo Perú Sonartífica. Muchísimas gracias a Cable Network por permitirnos estar aquí a través de Canal 3. Bueno, empezamos el programa. Vamos a presentar a segundo Riquelmer desde Cajamarca. Señoras y señores, vamos bailando, sopateando. ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Fuertecita! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Fuelta! 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 ¡El aullito de las lobas domesticadas! ¡Porque aquí está el lobo del requinto! ¡Roberto Reynaldo! ¡Y cantando! ¡El mundo! ¡Sí, qué sí! Una mañana más sin tu amor Me despierto abrazado a mi almohada No pude dormir, no pude Pensando en ti no pude Llorando por ti no pude Ay, qué será de mí Ay, cómo te olvidaré Ay, qué será de mí Ay, cómo te olvidaré Cada mañana Despierto pensando en ti No puedo dormir, chiquita ¿Qué será de mi vida? Quisiera tenerte en mis brazos Pero es imposible Siento celos, tengo miedo Estoy solo, tengo miedo A la oscuridad No pude dormir, no pude Pensando en ti no pude Llorando por ti no pude Ay, qué será de mí Ay, cómo te olvidaré Ay, qué será de mí Ay, cómo te olvidaré ¡Vamos, chicas! Mañana tal vez será Será la última vez Que llore por tu querer Que sufra por tu amor Mañana tal vez será Será la última vez Que llore por tu querer Que sufra por tu amor ¡Qué bonito! ¡Báilalo, gózalo, gózalo, gózalo ¡Báilalo! ¡Esa puertacita! ¡Qué baile! Las hermanas Fabiola y Juliana Canenas Pulito Canas Anca Y también Zenón y Mario Ángeles ¡Esa mi batería! ¡Bá, bá, vacílate! Así, 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 mi amor Así, así, así ¡Adiós, regulo! ¡Riquelme! ¡Riquelme! ¡Guaripamba, cará! ¡Sanacruz, carguacho, gai! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eulalia Ángeles! ¡Caracina! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ajá! 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 Bueno, muchísimas gracias, señores y señores por estar en sintonía de tu programa Perú Son Artística Quiero hacer un agradecimiento al señor Elvin Manrique por permitirnos estar a través de Canal 3 Network Bueno, si todavía no tienes Network en tu casita Puedes afiliarte ya a través de los números telefónicos que están apareciendo en pantalla Ya lo saben, cable Network más Internet a precio cómodo Señoras y señores, ya no esperes más ¡Ponte cable Network! Bueno... ¡Ajá!